Por otro lado, en noticias navideñas, la exportación de panetones ha aumentado en el periodo de enero a octubre un 61%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos, al cual le estamos exportando casi un millón y medio, poco más de un millón y medio de dólares. El mercado total de exportación de panetones ha representado entre enero y octubre de este año alrededor de poco menos de 4 millones de dólares. Y el segundo mercado al cual estamos exportando con un 27% de participación es Venezuela. Así que las personas que tienen, digamos, o que producen panetones, no solamente las grandes empresas, pues tienen en el mercado americano, sobre todo, digamos, en los compatriotas que viven en Estados Unidos, un mercado interesante para hacer la exportación de sus panetones.